El Padre Miguel Ángel Fuentes es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y Doctor en Teología con Especialidad en Matrimonio y Familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Pontificia Universidad Lateranense. Ha escrito numerosos artículos publicados en las revistas Diálogo y Gladius. Escribió los libros Los hizo varón y mujer, el manual de preparación para el Ministerio de la Penitencia, Revestidos de Entrañas de Misericordia, el perfil biográfico de Marcelo Javier Morcela, Soy Capitán Triunfante de Mi Estrella, INRI, entre otros títulos. Actualmente se desempeña como profesor de Teología Moral en el Seminario María, Madre del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El título de esta conferencia es ser, tener esperanza, tener fe en un mundo pagano. En un mundo pagano se entiende que no es el objeto de la esperanza, sino la situación que se vive. Por lo tanto, sería más correcto decirlo a pesar de vivir en un mundo pagano. Una de las cosas que maravillaron a los primeros conquistadores de América fue el picaflor. Lo llamamos nosotros también colibrí, pájaro mosca, tumuñuco, mainumbí. Incas y aztecas le daban nombres descriptivos. Por ejemplo, bucle de la cabellera de la estrella de la mañana, gota de rocío, rayito de sol, hijo del viento entre los zonas. Porque las obras de Dios son realmente hermosas. Una leyenda indígena dice que Dios quiso hacer una cosa bella y creó el picaflor. Pero luego el diablo quiso copiarlo y le salió el murciélago. El diablo es el mono de Dios y quiere imitarlo por envidia, pero justamente como no es Dios, le sale al revés. Dios creó el universo con orden, bondad y belleza y le dio por rey al hombre para que lo gobernara, lo cultivara y lo embelleciera. El diablo envidioso, dice el libro de la sabiduría, lo empujó a la rebelión y así entró el pecado, la muerte y una tristeza inconsolable. Este es el mundo entonces que desafía nuestra fe y nuestra esperanza. En torno al año 57, el extraordinario maestro Pablo de Tarso, demostró que todos los hombres estamos necesitados de la misericordia de Dios y que ésta nos ha llegado con la encarnación del Hijo de Dios. Tanto paganos como judíos, escribía a los cristianos de Roma, están dominados por el pecado del que son incapaces de escapar. Sólo la mano omnipotente y misericordiosa de Dios puede salvarlos. Esa es la tesis del epístola a los romanos. El cuadro que pinta del paganismo es muy sombrío. Dice, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Los paganos entonces habían encerrado la verdad en el oscuro calabozo del silencio, sino del error. La verdad sobre qué? La verdad en primer lugar sobre Dios y de la verdad sobre Dios todo lo que se deriva, la verdad sobre todas las demás cosas que no se pueden sostener, no se pueden mantener si sobre Dios se funda un concepto erróneo. Bueno, tarde o temprano también termina pagando todo el resto, no? Con la luz de la razón somos capaces de descubrir y entender el mundo a nosotros mismos y sobre todo, no también, sobre todo al creador, primer principio y último fin de todo. Su existencia y muchos de sus atributos, que es todopoderoso, que es infinito, belleza, bondad pura, providencia amorosa, etc. Por eso dice San Pablo que los paganos quedan sin excusa, palabras suyas, porque habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias por ser hechura suya. Romanos 1.21 Siglos antes, el autor del libro de la sabiduría había escrito algo semejante en un célebre pasaje, el capítulo 13 de la sabiduría, donde dice entre otras cosas esto. No fueron capaces, se refiere a los sabios del mundo pagano, no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni atendiendo a las obras, reconocieron al artífice que las hizo. Su pecado, por lo tanto, no se limitó a desconocer a Dios, sino que pasaron adelante, dirá luego San Pablo, y lo mismo el autor del libro de la sabiduría, algo más abominable, que es considerar dioses y adorar cosas creadas. San Pablo continúa a Dios, infinitamente, infinitamente inferiores a Dios e inferiores al mismo hombre, dice el texto del libro de la sabiduría. Al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses señores del mundo. Obrando así, los hombres enturbieron la luz divina del alma. San Pablo continúa él, diciendo, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. San Pablo, jactándose de sabios, estoy leyendo siempre a San Pablo, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del dios incorruptible, por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Así surgieron los dioses paganos, capaces de ser representados por el mundo irracional. Jnún, un carnero, Toth, un ibis, Horus, un halcón, Ator, una vaca, Buto, una serpiente, Elcab, un buitre, Apis, un buey, Mnevis, un toro. Sin hablar de los dioses adorados en árboles, flores, piedras, fuentes y palos. Me estoy refiriendo al mundo que describe San Pablo, no el nuestro. El nuestro es exactamente igual, la New Age es exactamente el estomismo. De esta manera se profana y humilla la naturaleza divina, y eso es clave en el pensamiento de San Pablo. O sea, cuando uno hace eso, cuando llama a Dios a lo que no es Dios, uno, de alguna manera, en lo que está de parte de uno, no objetivamente, a Dios no se lo puede tocar, no se lo mansilla con nada, lo mansillamos en nosotros, ¿no? Pero en cuanto está de nuestra parte, se profana y humilla la naturaleza divina. Y Dios, dice la Sagrada Escritura, es celosísimo de su gloria. Es más, todo lo que creó, lo creó para que le diera gloria. Los entregó, por eso, dice San Pablo, continúa su pensamiento, Los entregó, dice, significa esto en el lenguaje bíblico, no nos olvidemos siempre que nos manejamos en ese contexto. Los entregó, significa que los dejó librados a sus propias manos, sin su gracia protectora. Porque la forma de expresarse que tiene el mundo semítico, es atribuir a la causa primera, lo que la causa primera no solamente causa, sino también lo que permite. Entonces, a veces, esto es una permisión, no es que Dios los empuja al pecado, sino que, bien, han rechazado su gracia, Él se las retira. Lo que viene después es consecuencia del que rechazó la gracia de Dios. Pero la Escritura lo expresa siempre, hablando como si fuera una causa. No hay que entender siempre así, ¿no? Y qué trágicos extravíos vemos que es capaz de cometer el hombre cuando es abandonado de la mano de Dios. Que deberíamos decir, cuando se suelta de la mano de Dios. Los entregó Dios a pasiones infames, dice San Pablo, Romanos 1, 26. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y otros pecados inimaginables, dice a continuación, versículos 26 y 27, siempre del primer capítulo de la Carta a los Romanos. Lo que hoy algunos reivindican como un derecho, entró en el mundo como un castigo deshonroso. Dios permitió que cayesen en pecados sórdidos y humillantes, ¿para qué? Para moverlos a humildad. Y para que se diesen cuenta de cuál era la dimensión del mal que habían cometido. Eso es lo que después Dante va a llamar, no sólo Dante, sino la teología medieval. Dante lo toma también de otros teólogos. Lo llamará la ley del contrapaso, padecer en contra algo semejante. De modo tal que por el castigo que yo recibo, en el castigo yo me dé cuenta. Si tengo este castigo, quiere decir que el pecado que cometí es tal, es de tal naturaleza, ¿no? Es de tal naturaleza. Por eso entonces, para que se diesen cuenta de que habían envilecido, de que el pecado era ese fundamentalmente. Haber envilecido la naturaleza de Dios con sus inteligencias y con sus actos, es por eso que ahora reciben como castigo el envilecer sus propias naturalezas. Rebajándose ellas, así como rebajaron la divina al plano de lo creado y de lo creado incluso irracional. Así también ellos mismos ahora se rebajan por debajo de los animales. Porque los pecados que describe San Pablo en ese capítulo son antinaturales. Antinaturales, cosas que los animales no hacen. Porque su pecado deformaba la naturaleza de Dios en sus inteligencias y en sus corazones. La consecuencia es que ellos terminan cayendo en una degradación de sus propias naturalezas. Y no solo en su inteligencia, sino en sus actos. Por eso, en consecuencia de esta realidad, el mundo pagano fue un mundo muy triste. Lo cual no quiere decir que no haya tenido sus glorias y que no haya tenido cosas realmente maravillosas. Porque no se apaga nunca la ley de Dios, no se apaga nunca la luz de la razón. No se apaga nunca esa imagen, al menos en lo ontológico que queda grabada en el corazón del hombre. El hombre es hecho a imagen de Dios. Es hecho a imagen de Dios. Puede empañarla, puede ensuciarla, puede corromperla, pero queda ahí ese rasgo íntimo, profundo. Y por lo tanto, por eso, las obras de los hombres también reflejan justamente el orden, la belleza, la sabiduría. Pero lo que empieza a primar no es eso, no es eso, sino ese desorden, esa corrupción que han introducido con su pecado. Y esto es muy importante porque las imágenes que nosotros podemos tener del mundo antiguo, como nosotros justamente, tratamos de hacer como el picaflor, que saca lo mejor de cada flor. También de esa cultura antigua, no nosotros tomamos lo mejor. Pero lo mejor era una parte de la cultura antigua, no era todo. Muchos piensan que los paganos coronaban sus cabezas de laureles y flores y pasaban el día danzando al son de arpas y flautas en banquete donde el vino corría como agua por las acequias. Pero no era así. Que el vino corría como agua por las acequias puede ser que sí, pero las consecuencias no eran las que nos pintan a nosotros. Había entre ellos, como digo, mucha gente ordenada, seria, respetable. Pero otros eran desenfrenados, licenciosos. Unos eran mansos, otros crueles, unos buenos, otros malos. Pero salvo honrosas excepciones, la mayoría de ellos concordaba en un rasgo peculiar. Incluso los buenos vivían oprimidos por la desesperación. El paganismo fue por eso un mundo triste y deprimido, porque la alegría o la desesperación no dependen de la situación actual que nosotros vivimos, sino de la futura que proyectamos. Yo puedo vivir en la abundancia y en el placer, pero si sé que estoy condenado a la desgracia, yo soy un desesperado. Y no puedo evitarlo. Yo puedo vivir en la miseria y en el dolor, pero si sé que mi futuro es la dicha, yo tengo esperanza. Y esa esperanza incide en mi situación actual y me hace un hombre feliz en medio del dolor y de la humillación. El paganismo por eso fue un mundo triste, esencialmente. Lo más importante fue triste y deprimido. Vivió dominado por el miedo, por la crueldad y el pesimismo. Análogo espectáculo a este que estoy describiendo principalmente del mundo europeo, porque es el que nos describe San Pablo, es el que describen los primeros europeos que llegaron a nuestro continente hace cinco siglos. El mundo azteca giraba sobre la religión, pero una religión encadenada a la pesadilla de un dios que agonizaba cada noche y que solo resucitaba el día siguiente bebiendo sangre humana. Estos paganos inventaron las guerras floridas, guerras en tiempo de paz con el exclusivo fin de capturar prisioneros para sacrificar diariamente sobre los altares. El panteón azteca tenía más de 60 dioses que exigían sacrificios diarios. ¿Cuántas vidas se cobró esta locura? Es imposible precisarlo. Los códices españoles e indígenas dicen que solo para la reforma del gran templo de Tenochtitlán se sacrificaron 20.000 cautivos. Moctezuma II ofreció al dios Huitzilopochtli 12.000 cautivos. Entre las tribus que habitaban el actual suelo argentino, y tomo estos datos, al menos los argentinos, ¿no? Del gran historiador que fue el padre Cayetano Bruno en esa obra monumental en muchos tomos de la historia de la iglesia eclesiástica argentina. Dice él que entre entonces las tribus que habitaban nuestro actual suelo argentino, los primeros misioneros encontraron hombres y mujeres que conocían a Dios, pero la mayoría de ellos en un estado de salvajismo que los hacía crueles y viciosos. De los primitivos habitantes del Chaco decía el padre Sánchez, labrador, no tienen otro dios que su vientre, viven una vida completamente animal. Los patagones, onas, llámanas, guaraníes tenían cierta noción de Dios, pero otros carecían de religión, como los pobladores del Valle Calchaquí, según el gran misionero el padre Barzana, o los lules, los matacos y tal vez los querandíes. Y la mayoría de ellos vivían sometidos por sus magos y hechiceros y esclavizados por el temor del diablo a quien rendían culto para que no les hiciese ningún mal. Basta leer las crónicas de San Roque González, por ejemplo, donde relata esto. Y la oposición justamente que le hicieron y el martirio que terminaron sufriendo él y sus compañeros justamente en manos de los brujos. O la famosa conquista espiritual de Ruiz de Montoya, donde relata el misionero más grande que tuvieron los guaraníes, el que hizo el éxodo guaraní desde el primitivo Guairá a la zona donde actualmente están lo que nosotros llamamos las reducciones jesuitas. Y en la conquista espiritual él habla justamente de esas luchas y de esa presencia satánica en ese mundo que fue reculando a medida que se hacían sagrarios. Es muy interesante, si uno lee los libros de los primeros misioneros, por ejemplo, a quien nosotros conocemos con su seudónimo, Fray Motolinía, el gran misionero de México. Si uno, él dice que si uno quiere buscar, escribe de la evangelización, pero si uno quisiera buscar dónde estaban los templos paganos, tiene que ir a las iglesias dedicadas a San Miguel Arcángel. Porque los templos paganos, sobre todo aquellos donde era explícito alguna adoración satánica, los exorcizaban de esa manera, convirtiéndolos en iglesias dedicadas al gran exorcista, San Miguel Arcángel. Otros quedaron en pie, pero muchos de ellos justamente son las primeras iglesias que se... y por eso se dedicaron a ese ángel. Eso lo cuenta Fray Motolinía. Estos indios de los puelches, dice el Padre Sánchez Labrador, ni creen ni dan culto a alguno o veneración a nada, sin distinguirse de las bestias. Viven sumergidos en una deplorable ignorancia de su Creador. Ni le creen, ni le confiesan, ni quieren tomar trabajo, ni ponen diligencia alguna en inquirir la causa de toda belleza creada. Pero creían en el demonio, a quien llamaban Gualicho, es decir, desolador de todo cuanto existe. Al príncipe de los demonios lo llamaban Elel y le dedicaban la principal de sus fiestas. De los avipones, dice que al demonio lo llamaban Cota, que quiere decir nuestro padre, reconociéndolo como bien hecho. Los mocoretaes, querandíes, timbúes y otros practicaban la poligamia, el canibalismo y la hechicería. Nombro estos pocos ejemplos de la degradación a la que condujo el abandono de Dios que comenzó con la rebelión del paraíso terrenal. Simplemente para que queden claros que la imagen de los hombres mansos, felices y sanos que habrían vivido en estas tierras antes de la llegada de los europeos, corrompidos recién con el contacto con los conquistadores, es un mito falso como el demonio que lo inspiró. El paganismo americano, el europeo o el asiático son siempre paganismo. Y ya decía Chesterton eso, de que justamente lo que ya mencioné antes, que el tema de pensar en los paganos banqueteadores y fiesteros es un mito. Que hacían eso es verdad, que fuesen felices por hacerlo, esa es la mentira. Y simplemente para llenar ese vacío que produce la desesperación. Porque el paganismo que es fundamentalmente es un mundo sin Dios. Cuando hablo de paganismo me refiero al sentido que nosotros le damos hoy en día a la palabra pagano. Porque la palabra pagano simplemente quiere decir el que vive en el campo, en el pagus, el pago. Ese era el pagano. ¿Y por qué pasó a designar al idólatra? Porque cuando empieza la conversión a la verdadera fe, los que más fácil se convierten son los que eran más tibios. Y los que eran más tibios eran los de la ciudad, que le venía bien cualquier cosa, como también pasa en nuestro tiempo. ¿Y quiénes eran los más afincados en sus creencias? Como ocurre hoy en día, la gente del campo. Solo que la gente del campo hoy conserva más la fe verdadera. En aquel tiempo la gente del campo eran los que conservaban con más firmeza las tradiciones idolátricas. Por eso es que se lo llama pagano justamente a los idólatras que se aferran a sus tradiciones. Por lo tanto, paganismo significa aquí, en lo que yo estoy usando, quiere decir justamente la idolatría, que es de la que habla San Pablo y la que habla el libro de la sabiduría. El paganismo entonces, en ese sentido, es como he dicho, un mundo sin Dios. No deben engañarnos la multitud de dioses que veneraban. Nosotros vamos ahora a los museos de historia antigua en Europa y nos encontramos con imágenes de cientos de dioses. Y uno dice, ¿cuánta fe tenían? No, no tenían ninguna. Ese es el problema. El panteón romano, en el panteón romano cabía cualquier dios. Pero eso no es un signo de fe, sino de escepticismo y de incredulidad. El emperador de Roma creía en muchos dioses. De hecho, también creía que él era uno de ellos. Un dios, sin embargo, que no podía evitar los dolores de muelas ni las descomposturas que seguían a sus interminables banquetes. Y por eso era esclavo del miedo, del miedo a sus rivales. Y sabía que siempre merodeaba un puñal traicionero dispuesto a convertirlo en un dios. Porque sobre todo, lo deificaban cuando se morían. O sea, un dios muerto. Él se creía un dios o un semidios, pero sentía miedo, lloraba y se le ponía la piel de gallina. ¿En qué se diferenciaban los otros dioses de su panteón si era él quien los declaraba dioses? El mundo pagano, por eso, creía en muchos dioses. Es decir, no creía en ninguno. Y de ninguno podía esperar sobre todo salvación. Aún sí creía, porque evidentemente que había gente y gente. Y algunos sí creerían con sinceridad. Y habría algunos que intuirían que ese panteón de dioses era simplemente una forma mitológica de expresar la fe que en un ser o en muchos seres que no son estos, que no están limitados, que no tienen forma de animal, de pájaro, de esto, de árbol, de lo que sea. O sea, como se los planteaba su panteón, pero igualmente no sabían lo que era. Ahora, lo que sí, por más que creyeran en algo distinto y más espiritual, ese no podía salvarlos. Por eso, hablando religiosamente, el paganismo fue un mundo triste y sombrío. No debe extrañarnos que para muchos paganos la salida del sufrimiento y de la derrota fuese con frecuencia el suicidio. Como nos lo recuerdan los nombres de Uncéneca, Catón, Dido, Bruto, Marco, Marco Antonio, Cleopatra, Aníbal y la lista interminable de célebres suicidas. Así se presentaba el paganismo, sin salvación, con una inmortalidad sombría y amnésica, como incluso lo describen los mejores de la antigüedad, porque esa ultratumba que describe un Homero o un Virgilio es una existencia que es una existencia muy desgraciada, amnésica. O sea, ni siquiera tienen recuerdo. Imagínense lo que significa vivir sin recuerdo, el perder la memoria, no saber a quiénes has amado, ni quiénes te aman. Y pensar que eso es para siempre, eso es el infierno. Si no hay tormentos, es una cosa secundaria, porque el mayor tormento es ese. Y ese es la ultratumba que describe un Homero y un Virgilio. El paganismo es un ejemplo notable, no es ni el único ni el más grave quizá entonces, del daño que hizo el pecado original. Este no corrompió nuestra naturaleza, pero la privó de los dones sobrenaturales con que Dios la había engalanado. La gracia, la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia, el gobierno perfecto. Y la hirió en su vigor original hacia la virtud. La tradición menciona cuatro heridas fundamentales que nos dejó el pecado. La ignorancia o debilidad intelectual para encontrar sin errores la verdad, especialmente la verdad sobre Dios. Y el mayor testimonio que tenemos esto es los profesores de filosofía, de historia de la filosofía. ¿Qué es la historia de la filosofía? Es la historia, sobre todo de la filosofía antigua, es la historia de los grandes esfuerzos que hicieron las mentes más preclaras para llegar a la verdad. Pero lo que dice uno lo contradice el otro. Es decir, que ni las mentes más preclaras pudieron llegar. Por eso es que Santo Tomás explicará después que es moralmente necesaria la ayuda de Dios, incluso a nuestra naturaleza intelectual. Porque no podemos llegar con seguridad, ni prontamente, ni sin riesgo de error, a las verdades fundamentales sobre Dios, sobre nosotros mismos sin una ayuda de Dios. Pero eso no porque la naturaleza humana sea en su esencia algo defectuoso, sino porque ha introducido en ella una herida, el pecado original. La herida que se llama ignorancia, técnicamente hablando. La malicia de la voluntad o debilidad para atender el auténtico bien y vivir la justicia. La concupiscencia afectiva por la que nuestra carne apetece cosas contrarias a la razón y nos sumerge en un mundo de pasiones. Y la cobardía por la que tememos el sufrimiento. Rehuimos lo difícil, esquivamos la defensa de las causas justas y nos cuesta tanto jugarnos por las cosas nobles. Cuando implican perder algo. El pecado original deja al hombre librado a sus propias fuerzas. Expulsado de la presencia de Dios, como leemos en el libro del Génesis. A Danieva expulsado del paraíso y un querubín puesto en la puerta con una espada flameante, para que el hombre no pueda entrar por ahí, no que no pueda entrar, por ahí no puede entrar, por la puerta fácil. Tiene que hacerlo por la difícil, la de sufrimiento, la de la expiación, la de la conversión y sobre todo esperando la redención de Cristo. Y el ser humano sin la mano protectora de Dios, que no solo lo protege de sus enemigos exteriores, sino de las maquinaciones de su propio corazón, que son las peores, como hemos visto en el texto que he leído de la Carta a los Romanos, los entregó Dios a las propias maquinaciones de su corazón y terminaron haciendo todo eso que describe el apóstol. Si abandonó a Dios el hombre, gozando de su amistad en el paraíso terrenal, ¿qué no será capaz de hacer una vez alejado de Dios? Hesíodo, ocho siglos antes de Cristo, nos dejó un mito que ejemplifica estos efectos. Muchos de ustedes lo han sentido nombrar muchas veces, es el de Pandora. Según ese mito, Pandora fue una muchacha creada por el dios Hefesto para vengarse de los hombres. La hizo por eso muy bella, agraciada, deseable, pero llevaba como regalo de bodas una caja que ella nunca debía abrir. Como he de suponer, el problema de Pandora era la curiosidad. Problema no de las mujeres, de los seres humanos. Por eso la desdichada no pudo vencer su curiosidad y la misma noche de sus bodas abrió la caja. Cuando abrió la caja lo que salió de ella fueron todas las calamidades que allí se encerraban. En el susto lo que hizo fue pegar un, digamos, bajó la caja con toda su fuerza y se escapó todos menos una sola cosa. Lo único que se quedó encerrado fue la esperanza. Todas las calamidades girando, menos la esperanza, es curioso, en el mito de Pandora. No tenían esperanza, se quedó encerrada. La culpa no es de Pandora, es de Adán. En realidad, Pandora es un mito de Adán. Sin conocer a Adán, en realidad, el mundo antiguo intuyó esa culpa original, que no fue un acto de curiosidad, sino de otra cosa. El pecado que introdujo en este mundo el primer hombre. Y con él, con el pecado, todos los males que se adueñaron de él, de este mundo. El primero y más grave es la división entre el hombre y Dios. Es el primer mal. Me abandonaron a mí, dice Dios por boca del profeta Jeremías, en un texto admirable, en el capítulo 2 de su profecía. Luego, la división dentro del mismo hombre, como lo expresa San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, cuando dice, No soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues advierto otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón, y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Dos leyes, una la conciencia y otra, la de los deseos torcidos. A esa división interior, división del hombre con Dios, división del hombre en sí mismo, a esta sigue la enemistad entre los mismos hombres. Desde el primer instante, hay que releer la Sagrada Escritura una y otra vez, y ver lo que en el fondo nos dice. Adán acusa a Eva. Caín asesina a su hermano Abel. Esaú trata de matar a su hermano Jacobo. Los hermanos de José deciden primero matarlo, luego terminan vendiéndolo como esclavo. Unos se hacen perseguidores y verdugos de sus propios hermanos. Y esta es la Sagrada Escritura que nos habla de los hombres. Y finalmente, la división entre el hombre y el mismo mundo que lo rodea. Esto ya está en el Génesis. Por haber comido del árbol que yo te prohibí comer, queda maldito el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás alimento de él todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El hombre con el pecado arruina incluso la misma tierra que pisa. Y su pecado la lleva a destruirla con ese afán destructor. Por eso, en el Apocalipsis, en el juicio final, dice Dios, ahora llega el momento de arruinar a los que arruinaron la tierra. Porque la han corrompido, la han usado, le han dado un uso que no es el que tenía que tener, un uso en contra del mismo hombre, en contra del mismo Dios. El libro de la sabiduría describe al hombre pecador diciendo, por eso, los impíos con las manos y las palabras, o sea, con sus actitudes, con sus gestos y sus palabras, llaman a la muerte. Teniéndola por amiga, se desviven por ella y con ella conciertan un pacto. El pueblo judío no fue una excepción. Uno podría decir, bueno, usted está hablando del paganismo. La historia de la salvación es la historia de dos pueblos. En la Sagrada Escritura se enfoca principalmente la atención sobre el pueblo elegido y el otro pueblo está allí como la contraparte. Yo he hablado más de la contraparte, pero el pueblo elegido por Dios no es ninguna excepción. Por eso San Pablo, después de haber hablado esto que he dicho sobre el paganismo, dice algo semejante respecto al judaísmo. Recibió una vocación divina y una ley santa, pero jalonó su historia de apostasías y traiciones a Dios. Por eso San Pablo les dice, a continuación de lo que ha dicho a los paganos, le dice a los judíos, tú predicas no robar y robas. O sea, tú tienes la ley. Ellos ni siquiera tienen la ley escrita. La tienen en sus corazones. Pero tú tienes más. Dios te la ha revelado. Por eso tú la predicas y haces muy bien, pero haces lo contrario. Tú predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos, pero robas sus templos. O sea, te enriqueces con sus templos. Eso es lo que él está diciendo. Tú que te glorías en tener la ley transgrediéndola de sonras a Dios. Porque como dice la Escritura, San Pablo cita a su vez en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios por vuestra causa, o sea, por la del pueblo elegido, es blasfemado entre las naciones. Como sigue pasando hoy en día, incluso en el cristianismo. ¿Cuántas las cosas que dicen denigrando el catolicismo, no las dicen apoyándose quizá en ejemplos que le dan los católicos? Los malos católicos. Ustedes predican eso, pero... ¿Y qué religión tiene fulano de tal y fulano de tal y fulano de tal? Imagínense, si tenemos presidentes abortistas, y no en nuestro país solamente, sino... Y se dicen cristianos, y algunos se dicen católicos, ¿qué nos puede esperar? ¿Qué pueden decir de nosotros el mundo? Por vuestra causa es blasfemado entre las naciones el nombre de Dios. Por eso, dice más adelante San Pablo, y esa es como dije al principio, la tesis de la carta a los romanos, tanto judíos como griegos están bajo el pecado, o sea, paganos y creyentes. No hay uno sensato, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se corrompieron. El aspecto más grave de la situación pecaminosa del hombre y del mundo es, y lo dije también al principio, la imposibilidad de la autosalvación. Incluso entonces entre los paganos, los que tenían mejor concepto de Dios, tenían concepto de Dios, pero no de la salvación. No de la salvación. Cuando San Pablo menciona el tema de la resurrección de los muertos, se le ríen a carcajadas y creen que está loco. Eso fue en Atenas, el lugar de la filosofía, de los grandes filósofos. Tuvo que ir a ser los primeros discípulos, bueno, ahí algunos creyeron en él, pero la iglesia más floreciente que funda en esos lugares es en el lugar donde estaba la peor corrupción y los prostíbulos sagrados, Corinto. Pero en el lugar de los sabios, se le rieron en la cara. Pablo fundó una iglesia floreciente en Corinto. Corinto, decir, es un corintio, era exactamente lo mismo que decir, es un ladrón o es una prostituta. Ojo que ese es un corintio. Era una mala palabra. Pues los corintios dieron, una de las iglesias más florecientes de la antigüedad. Y decir, es un ateniense, es decir, este es un sabio. Pero allí se le rieron en la cara y no aceptaron que San Pablo hablara de un Dios que se había encarnado, había muerto, había resucitado. Estaba loco. Como digo entonces, el aspecto más grave de la situación del hombre y del mundo, sin Dios, o con un Dios que no es el Dios cristiano, es la imposibilidad de la salvación. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo, y un Dios que no puede salvar, entonces ya no existe ninguna salvación. Un hombre puede suicidarse, pero no puede devolverse la vida. El pecado es un suicidio. Por eso el hombre no puede salir por sí solo del estado de pecado. Esto es de fe. No pueden sacarlo de su pecado los ídolos hechos por manos humanas. También eso es de fe. Dice el Salmo 115, hablando de los ídolos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro pronuncia su garganta. Cuando Elías desafía a los profetas de Baal, dice, porque el pueblo está ahí, estoy con un pie acá y un pie allá, parecemos nosotros. No nosotros los que estamos acá, gracias a Dios, pero parece nuestro pueblo. Con un pie acá y un pie allá, al final, ¿creemos en Dios o no creemos en Dios? ¿Creemos en Dios o en los ídolos? Entonces, al final, Elías, inspirado por Dios, evidentemente se cansa y los desafía sobre el monte, la cima del monte Carmelo, convoca a todos los profetas de Baal, que son unos 400, y él está solo, el único que sobrevivió, de los profetas de Dios. Y les manda hacer un altar, uno a ellos y uno a él. Y convocó todo el pueblo. Y allí le dicen, bueno, cada uno que invoque, y pone, allí arriba, un animal muerto, en cada uno de los dos, pone su sacrificio, y el Dios tiene que consumirlo. Entonces, empiecen ustedes, que son más, empiecen a invocar a su Dios. Y de la mañana a la tarde, están dando vuelta y saltando, y como hacían ellos, para entrar en éxtasis, con haciéndose cortes, heridas, etcétera. Y él le va diciendo, griten más fuerte, porque como es un Dios tan importante, en una de esas salió esta de viaje, porque ellos no los escuchan. O por ahí está dormido, griten fuerte, a ver si lo despierta. Hasta que le toca a él, y cuando le toca a él, ya todos exhaustos, caídos ahí en el piso, sin haber podido hacer, ni siquiera que venga una chispa, hace hacer una sequía en torno al altar, y le dicen, echen siete jarrones, siete jarras de las grandes, de la evasión de agua, arriba del sacrificio, y vuelven a echar otras siete más, y otras siete más. Y cuando el agua llena, incluso toda la sequía, ahí él simplemente le dice a Dios, Señor, muestra quién eres, para que estos dejen de renguear de los dos pies, y cae un rayo que quema todo. Los paganos, dice el profeta Isaías, suplican a un Dios que no puede salvar. Y esta es la realidad dramática del mundo. Porque el mundo es pagano, en gran parte. Todas las doctrinas paganas o heréticas que han ofrecido al hombre la salvación de sus pecados, o lo que es equivalente, el salir de sus miserias, o lo que es equivalente, la felicidad en este mundo, apoyándose exclusivamente en la fuerza del mismo hombre, han terminado sometiendo a los hombres a mayor esclavitud y corrupción, y al fin a la muerte deligrante. El ejemplo lo tenemos en los idólatas antiguos, pero también lo tenemos en Pelagio, en Marx, en Hitler, en Freud, en los mentores del gnosticismo, al ateísmo inhumano de nuestro tiempo, la magia moderna, el satanismo, todos han hecho exactamente lo mismo. Es la misma predicación. Bueno, comencé hablando del picaflor, que es la obra hermosa de Dios, y del murciélago, remedio del diablo, y me quedé solamente con el murciélago. Podríamos preguntarnos entonces si es que Dios ha abandonado al mundo en este mar de tinieblas, así la respuesta es no. Dios es infinitamente misericordioso y más poderoso que mil millones de diablos juntos, y movido por su misericordia, encendió una llamita de esperanza en el corazón de los hombres, al mismo tiempo, esa llamita la encendió, al mismo tiempo, en que el hombre entraba en la noche moral que había inaugurado con su pecado. Esto es lo más asombroso. Es lo más asombroso. Todavía estaba fresca la ofensa de Adán. Adán todavía no se había cambiado la primera hoja con la que se tapó su vergüenza después del pecado. Ni se había marchitado. Escondiéndose todavía detrás del follaje, avergonzado por su pecado, todavía no se habían apagado los ecos del castigo divino cuando ya estaba Dios prometiendo la futura salvación del mundo. Porque la promete ahí mismo. Por eso, ciertamente, lo que nos llama la atención en ese relato del pecado original, de la caída de los hombres, es la bondad de Dios. Al castigar al diablo por el pecado que había sugerido al hombre, Dios le dijo, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza mientras tú acechas su talón. El linaje. O sea, es Cristo. El diablo está condenado a sólo acechar. El límite que le pone Dios, o sea, lo único que Dios le permite al diablo es acechar el talón. Si alguno se lo ha mordido, la culpa que la suma. Porque Dios sólo le dio permiso para acechar. Lo demás corre por cuenta nuestra. Sólo acechar y además condenado a que terminen pisándole la cabeza. Esa es la misión del descendiente con mayúscula. San Pablo, citando este texto, dirá, dice, el descendiente. Es Cristo, dice. El descendiente de la mujer, el Mesías. La mujer no es sólo Eva, es la nueva Eva, es María. Por eso, ese texto se conoce como el proto-evangelio, el primer evangelio, el primer anuncio de la buena nueva. Eso quiere decir primer evangelio. San Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, el poder de Dios es tan grande que destruirá todo el poder del mal. Ahí él lo está concretando en el hijo de la perdición, el anticristo, pero resume todo lo que es el poder del mal. Lo destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su venida. Sólo la luz de la venida de Cristo. Sólo la luz de la venida de Cristo. Es interesantísimo en el Apocalipsis cuando Juan describe, describe todo el ejército enemigo, ¿no? Lo hace con todo lujo y detalle. Después describe el ejército de Cristo sobre el monte Sion, los santos, ¿no? Y después no describe la batalla, se pasa un capítulo entero describiendo los dos ejércitos y no describe la batalla. Dice simplemente que triunfaron, triunfó el Cordero, porque la batalla es simplemente el mostrarle la luz de su rostro. Y eso es lo que dice ya San Pablo también, ¿no? En la segunda carta a los tesalonicenses que acabo de leer. La encarnación prometida fue la llamita que encendió Dios al principio de los tiempos como la iluminada ventana del faro, esa estrella de esperanza en la noche cerrada y tormentosa. Por eso Jesús al venir a este mundo dijo, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no camina en tinieblas. Y San Pablo dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y dice también que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Segunda carta a los corintios, capítulo 5. Por eso, ciertamente que nosotros somos hombres y mujeres de esperanza, de fe y esperanza. Es lo que nos caracteriza justamente. Incluso en un mundo, viviendo en un mundo que no tiene esperanza, la esperanza es lo que a nosotros nos marca. Lo que nos marca. ¿Por qué me he remontado al tiempo antiguo del paganismo? Porque el nuestro es muy semejante. La hora que vivimos está llena de desesperanza, para muchos carece de sentido, está atestada de falsos dioses, desorientada, rebosa injusticias. Nuestra época fascina a los incautos con espejismos tecnológicos que no son sino antesalas del infierno adornadas con cortinas de terciopelo y mullidas alfombras. Pero es sólo la antesala. Sólo la antesala. Es el engañoso vestíbulo del horror. Desde hace varios siglos nos hemos empeñado en fabricar un paraíso humano sin Dios. Hemos querido probar si somos capaces de construir un picaflor con nuestras propias fuerzas y nos ha salido un negro murciélago vampiro que revolotea en torno nuestro chupándonos la sangre. Pensemos en el infierno de la droga que se expande como una mancha de aceite, en el sexo sin amor ni matrimonio, en el aborto que se pretende derecho de toda mujer, en la eutanasia que se impone como un deber al anciano y al enfermo que ya son improductivos. Pensemos en los muchachos y las chicas que en su escuela nunca oyen hablar de Dios, ni del cielo, ni del alma, en la confusión en la que han sumido las nuevas generaciones que ya no saben si son hombres, mujeres, mitad y mitad, ni lo uno ni lo otro, si tienen que elegir o tienen que alternar si deben amar u odiar lo que son. Pensemos en la depresiva imagen que tenemos del mundo político, económico, de los intereses mundiales, en los violentos de todos los colores, en los mentirosos, en los que dicen medias verdades, en los que difunden falsedades apuñados sumiéndonos en la total incertidumbre de qué es verdad y qué es mentira. No sabemos a quién creerle y de quién dudar, quién es auténtico y sincero y quién te vende el cuento del tío y quién no. Pensemos en nuestra situación actual, vacuna sí, vacuna no, virus sí, virus no, pandemia sí, pandemia no, muertos sí, muertos no, nadie sabe qué es verdad. Esto ciertamente es una noche moral, un día largo que describe magníficamente el profeta Ezequiel diciendo cubierto de nubarrones y tinieblas. Estamos cargados por eso, no nosotros, gracias a Dios, pero el mundo en sí, de desesperanza. Lo vemos en la forma trivial en que se habla del suicidio hoy en día, de la eutanasia, pero en Europa las discusiones sobre la eutanasia, es como si estuviéramos discutiendo de si subir o bajar el precio del dentífrico. Acaban de practicar la eutanasia hace una semana a una mujer, creo que en Bélgica, por el hecho de que las nuevas medidas del COVID la asumieron en un grado muy alto de aburrimiento. Entonces, no tiene la pena vivir. Pidió la eutanasia por situación de aburrimiento. Pero lo peor de todo no es eso, porque tenemos un loco para cada gusto. El tema es que se la concedieron. Entonces, el loco es el que lo pide o el que se lo da. O mejor, el loco es el que se lo pide, el que se lo da, o la sociedad que mira la cosa con indiferencia. O sea, lo que pasó, qué curioso. En vez de salir todos a la calle a decir, pero estamos todos locos. Es efectivamente, es así, es así. en el silencio, esa desesperanza se nota en el silencio que pesa sobre los temas eternos. En el desprestigio de la pureza, de la castidad, hay personas que hoy en día, incluso católicos, que les da vergüenza decir que son castos. No vayan a creer, porque realmente se van a reír de él. Hoy en día, se reirían ciertamente de una persona si dice que es virgen. Y da vergüenza decirlo, a muchos les da vergüenza decirlo y frente a sus amigos no lo dicen, aun cuando lo sean. Es el mundo vuelto al revés, pero eso muestra el grado de desesperanza que hemos llegado. El desprestigio por el matrimonio fiel, por la inocencia, por el pudor. Lo respiramos en el materialismo, en la ansiedad por medrar, por tener cosas inútiles, por pedir una limosna de felicidad a un videojuego, a un teléfono, a una pantalla de plasma. Lo palpamos en la violencia que nos aplasta, en los nuevos héroes que transpiran venganza, que hacen justicia matando a sus enemigos y que responden a la violencia y a la injusticia con mayor violencia. Un mundo así es un mundo que ha perdido la fe, que ha olvidado la caridad y que no tiene ya pizca de esperanza. ¿Cómo podría sorprendernos que un mundo así se vuelque al gnosticismo, a la New Age, a la magia, al esoterismo y al culto a Satán que están creciendo todos estos pero de forma vertiginosa sobre todo entre los adolescentes pero no solo. Algo tiene que llenar evidentemente ese vacío de Dios que hemos creado. Parece que Isaías pensaba en nosotros cuando describía a los hombres de su tiempo con palabras que le cuadran mejor a los nuestros. decía así esperábamos la luz y hubo tinieblas la claridad y anduvimos en oscuridad palpamos la pared como los ciegos como el cieguito va cambiando así palpamos la pared como los ciegos y nos tambaleamos como los que no tienen ojos tropezamos al mediodía como si fuera el anochecer y habitamos entre los sanos como los muertos ¿por qué? porque fueron muchas nuestras rebeldías delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros pues nuestras rebeldías nos acompañan y conocemos nuestras culpas verdaderamente nuestra sociedad ha fabricado un feo murciélago pero el verbo se hizo carne Dios se hizo hombre hijo inmaculado de una joven purísima si al principio de los tiempos la promesa redentora de Dios brilló como dije antes como una lucecita en la noche oscura y en el momento en que Andal apagaba la luz Dios encendía esa esperanza fue en el mismo momento como digo nosotros si entonces si al principio del tiempo lo que se prendió fue una lucecita nosotros en la actualidad lo que tenemos es una columna de fuego como los judíos en el desierto según el libro del éxodo una columna de fuego que ilumina y encandida como un sol y esa columna es Jesucristo cuyo amor es más fuerte que el pecado y que la muerte por eso nosotros ni siquiera tenemos eso bueno los hombres tuvieron siempre al menos una lucecita encendida pero nosotros tenemos mucho más realmente el hecho de conocer tener fe en Cristo saber quien es Jesucristo tener el Evangelio me acuerdo como cuando habré tenido 15 años debe ser la única cosa que me acuerdo de los sermones que escuché cuando tenía 15 años pero en un sermón el padre Lojoya que murió este domingo se cumplieron hace 30 años en un sermón yo teniendo 15 años en la iglesia catedral de San Luis dijo un Evangelio supongo que se referiría al Evangelio de San Marco porque de los otros no creo que sea así un Evangelio se puede leer en 45 minutos como puede ser que haya cristianos que no lo han leído nunca y si hemos leído y si leemos y releemos y releemos y una y otra vez hasta que se nos grave como lo sabían algunos santos de memoria Santo Domingo de Guzmán sabía de memoria el Evangelio de San Mateo nosotros tenemos una antorcha encendida que nos encandila no debemos por eso tener miedo no tengáis miedo dice Jesucristo yo he vencido al mundo ese mundo que acabo de describir de la forma más negra posible quedándome corto porque los negros que nosotros usamos son ni grises remotos porque la realidad siempre supera lo que nosotros podemos describir sin embargo frente a eso Jesucristo dice yo ya he vencido al mundo y si en algún momento nos sentimos agobiados porque nos olvidamos de estas cosas bueno recemos serenamente ese salmo que casi todos conocemos pero que a veces rezamos poco el salmo 22 con el cual termino dice así el Señor es mi pastor nada me falta en praderas de verdes hierbas Él me apacienta me conduce hacia las aguas de reposo y conforta mi alma Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre aunque pase por valles sombríos no temo mal alguno porque Él va conmigo su vara y su bastón me serenan si la dicha y la gracia me acompañan todos los días de mi vida mi morada es la casa de Dios a lo largo de mis días por eso confiemos en Jesucristo Él no defrauda muchas gracias agradecemos al Padre Miguel su conferencia plenaria ahora tenemos un ratito para preguntas ya enseguida son los talleres así que si hay alguna pregunta ¿qué tal Padre? bueno muchas gracias como siempre tan fecundo sus charlas usted nos ha hablado del mundo pagano ¿existe la posibilidad de que ese paganismo invada la iglesia o puede estar sucediendo eso? bueno eso está profetizado no solamente existe la posibilidad justamente el Apocalipsis también habla de eso en las cartas a las siete iglesias que es el marco como vendría a ser el envío el envío a la iglesia del gran mensaje revelado en el Apocalipsis que comienza propiamente a partir del capítulo cuarto los primeros tres capítulos son las cartas a las siete iglesias a las cuales se les dice que tienen que recibir justamente lo que el espíritu dice a las iglesias pero lo que el espíritu dice a las iglesias no es la cartita de cada una sino el resto del Apocalipsis ahora la descripción que se va haciendo de cada iglesia que puede aplicarse en muchas cosas diversas la situación de cada alma las comunidades cristianas las épocas distintas ha habido muchas interpretaciones pero ciertamente representan la iglesia en su totalidad y en su a lo largo a lo largo de la historia y a lo largo en el espacio por eso son siete iglesias de todas las comunidades del Asia Menor San Juan elige siete que incluso se encuentra en un camino circular incluso en el orden que él las dice es como si un mensajero va girando a cada una de ellas ¿no? por lo tanto lo que significa el número siete la circularidad y todo significa que el Apocalipsis va dirigido no a las siete iglesias del Asia Menor a las que se las manda San Juan sino a toda la iglesia universal en el tiempo digo y en el espacio a todos los cristianos de su tiempo y a todos los cristianos de todos los tiempos en cada una de esas iglesias San Juan va describiendo luces y sombras algunas más luces algunas luces y sombras equilibradas en las últimas sobre todo la de la odisea sombras con muy poquitas luces en todas esperanza en toda llama la conversión pero las sombras que va describiendo son como dicen los estudiosos son todos infiltraciones claudicaciones frente al paganismo por lo tanto está simbolizando eso ciertamente o sea que el paganismo me va de la iglesia pero somos testigos muchos cristianos viven como paganos o tienen rasgos paganos muchos rasgos paganos algunos incluso solamente de cristianismo solamente tienen el rito del bautismo y ni siquiera la fe comparten que se fue profesada allí lo que ellos creen es más bien una doctrina gnóstica o una doctrina pagana empezando porque muchos de ellos no tienen esperanza se podría hablar mucho de esto pero con eso basta o sea ciertamente que si como digo y eso está dicho en la sagrada escritura está dicho en el nuevo testamento el nuevo testamento las las amonestaciones de san pablo muchas veces a las distintas iglesias a las que le escribe las cartas que escribe muchas de ellas son infiltraciones infiltraciones paganas ¿no? ¿cómo puede ser que algunos de ustedes no crean en la resurrección de los muertos si no resucitaron los muertos entonces Cristo no resucitó entonces nuestra fe es vana esos eran los corintios muchos no creían en la resurrección de los muertos y él se las había predicado le dice ¿qué le fui a predicar? le dice exactamente lo mismo que en Atenas se habían burlado se lo habían recibido pero después algunos de ellos empezaron digamos a decir bueno pero esto es que quedamos medio en ridículo con con los sabios cada vez que le hablamos de la resurrección se nos ríen claro como se le habían reído a san pablo se le estaban riendo a ellos entonces empezaban ahí bueno sí resurrección quien dice resurrección dice o sea que el alma es inmortal no no resurrección es otra cosa los paganos muchos de ellos no tenían problema en hablar de la inmortalidad del alma pero la resurrección no por eso su inmortalidad era como ya dije antes una cosa realmente angustiosa bueno ahí tenemos infiltraciones de los primeros momentos siempre ha sido la lucha contra eso buen día padre muchas gracias una pregunta el padre Castellani observa que Jesucristo siempre da un mandato positivo de alegrarse y particularmente cuando él da sus sermones catológicos y muestra todas estas tremendas situaciones de los últimos tiempos dice alegrense y dice es una orden un mandato y si es un mandato es porque lo podemos hacer entonces mi pregunta es nos estamos olvidando nosotros de cumplir ese mandato y cómo podemos alegrarnos en medio de todo esto porque si algo nos ha ganado es esa tristeza que usted describió el paganismo y yo veo que también nos ha ganado a los cristianos cómo podemos obedecer ese mandato de alegrarse bueno eso está justamente en el motivo que da Jesucristo porque Jesucristo cuando dice eso alegraos lo dice en varias oportunidades muchas veces lo repite en la última cena y fundamentalmente el motivo que da es el que yo leí ese texto yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo entonces técnicamente hablando a ver la alegría la alegría que la causa la causa la certeza de alcanzar el fin yo he vencido al mundo y estamos llamados a asociarnos a la victoria de Cristo a pelear con Cristo y participar de su victoria entonces el problema de la tristeza es de aquellos que en realidad no les interesa empiezan a perder interés en el fin y prefieren justamente quedarse en el en el en el puente en el intermedio el puente es el vivir en este mundo donde están todas las cosas mezcladas hay algunos que realmente lo que quieren es eso entonces evidentemente esto si uno se queda tratando digamos de que el fin sea el fin de uno sea vivir bien aquí evidentemente eso no lo puede producir pero si yo lo que quiero es la vida eterna y la vida eterna jesucristo me la asegura si me mantengo unido a él no puedo tener dudas sobre eso con la misericordia de dios queriendo justamente eso porque es que lo quiero y ese querer no lo puedo tener si no lo suscita dios en mí entonces el fin lo tengo prometido por lo tanto de ahí viene la fuente de la alegría pero lo que pasa que muchas personas quieren no quieren el fin es así digamos el problema es este hay una persona si alguien me viene y dice yo soy una persona muy triste perfecto porque usted no quiere irse al cielo ese debe ser el único motivo el único motivo tiene que ser ese bueno si quiere irse dentro de muchísimo tiempo pero no quiere irse ahora ahora quiere estar acá bueno si quiere estar acá pague el precio de estar acá de enamorarse de esto de acá esto de acá es ambiguo entonces no puede haber alegría perfecta aquí las alegrías están presentes pero están siempre mezcladas entonces Jesucristo da ese motivo alegrado yo he vencido al mundo entonces el tema es ese me parece que la pérdida de la alegría en el cristiano es por olvidarse para qué vino este mundo que es para ganarse con este el otro en cambio si piensa que vino este mundo para quedarse en este mundo bueno en parte este mundo no le está dando lo que él buscaba porque así porque aquí está todo mezclado hay muchas alegrías ciertamente nadie la niega nosotros nos alegramos con muchísimas cosas pero eso siempre pero siempre estamos pasa que uno se acostumbra a sufrir pero siempre estamos sufriendo es así uno tiene una alegría enorme ahora pero yo tengo muchas cosas por las cuales llorar en este momento no vemos a los que queremos ver se nos mueren los amigos no le podemos dar a los que queremos todo lo que queremos darle no podemos ayudar a los que queremos ayudar como quisiéramos ayudarlo entonces eso es una realidad lo que pasa que eso tratamos digamos evidentemente con mucho equilibrio de no estar poniendo las tintas sobre eso si no nos ponemos a llorar a gritos y termina pesando mucho lo otro la fe pesa tanto que eso bueno este se hace muy llevadero pero por eso lo de San Agustín la iglesia peregrina en este mundo entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios la iglesia y cada uno de 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 los de de sus miembros esa es la realidad agradecemos al padre Miguel nuevamente con un aplauso aplausos 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 ¡Gracias! Gracias.